¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Se habla de algunos movimientos en el Madrid debido a que hay jugadores que necesitan más minutos o otros que creen que ya se ha terminado su periplo en el Bernabéu en el equipo blanco y entonces aquí Zidane están viendo el mercado que jugadores pueden venir bien y yo creo que Florentino también así que no solo Zidane porque tiene que venir alguna megaestrella lleva varios años sin tener una y yo creo que ya está ahí Florentino poniéndose hasta nervioso Bien, estos son los rumores de fichaje, comenzamos El primero es... David Egea, Donnarumma, Obert, Leno Bien, todo hace indicar que será David Egea ha llegado rumores de que parece ser que ha vendido la casa que tenía allí en Manchester pero Donnarumma y Valeno pues son... están preguntando por qué no están muy contentos con este año con Keylor Nava Kiko Casillas también parece que está demandando más minutos y bueno, pues como siempre hay rumores de porteros y el Madrid pues tiene tres ahí que puede fichar tranquilamente dos porque otra cosa no pero si se le mete a Florentino pues estos dos pueden venir El siguiente es... Timo Werner Yo creo que viene en recambio de Morata Morata quiere más minutos y yo creo que sería un recambio bueno es decir, no creo que protestar así juega menos minutos y es verdad que ha demostrado tener mucha muy buena calidad meter goles no sé cómo se adaptaría pero bueno, ahí está Siguiente Mbappé Este sería una de las jóvenes estrelladitas que se le mete a Florentino lo que pasa es que yo viendo Asensio al nivel que está viendo Isco, viendo Lucas Vázquez yo le daría esa oportunidad a estos chavales pero bueno, si viene Mbappé pues uno más para los movimientos estos de rotaciones de Ciudad Siguiente Jesús Vallejo Este sería una recuperación sabemos que Pepe no continúa, parece ser o Nacho pues no puede jugar todo ni Sergio Ramos, Varane se suele lesionar entonces pues está buscando central y Vallejo pues puede incorporarse aunque yo creo que lo va a hacer de un año más pero bueno, dice que puede volver pues lo decimos aquí Siguiente Otamendi Otamendi es uno de los jugadores con nombre ya para este puesto que esto sí es más normal en Madrid de venir uno por Pepe para que pueda tener esa categoría pero me extraña que Guardiola se deshaga de él porque si quiere poner la defensa seria y quiere llevar Sabonucci y con Stone y yo también y formar una defensa seria no creo que lo venga pero bueno, ahí está Siguiente Bonucci Es normal Si se mete un equipo grande ya otro se mete y el Madrid pues si Bonucci por lo menos lo pone en duda por si quiere venir y vestir la camiseta blanca Es verdad que ya vimos lo que pasó con Carnavaro yo creo que Bonucci pues también le puede gustar vestir de blanco y quién sabe se puede presentar aquí en la castellana Bueno, pues estos son los rumores de fichaje todos sabemos que son estamos pensando en un lateral izquierdo todavía hay nombres pero no se ve nada serio y seguiremos investigando Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!